hey como están todos mi gente el nuevo vídeo programa peces que no se pueden mezclar como pueden ver aquí tenemos nuestra funda de peces oscar y esta es nuestra funda especies goldfish en grandes en grandes variedades bueno aquí podemos observar nuestro puesto estos son peces oscar albino bueno si pueden ver estos peces oscar son peces sumamente territoriales como lo pueden ver aquí estos peces estos peces son de agua dulce como lo pueden ver ahí estos son peces de agua dulce totalmente estos peces tienen tienen una alta una alta defensa en su espina dorsal o sea la espina dorsal ahí como lo tiene como la tiene un poco ha levantado esta espina dorsal y como lo pueden observar como le estaba diciendo tienen su espina dorsal mírenlo ahí como siempre tiene la espina dorsal siempre la tienen a levantada el espina dorsal esta es la parte de arriba bueno esto parece esto parece mayormente es bueno tenerlo con ellos mismos o con peces con peces cíclidos para que ellos puedan convivir también se pueden se pueden tener mezclado con peces con peces estilapia bueno como pueden observar de ahí esa rayita eso parece bueno se podría decir como un geográfico o algo así más o menos de los peces oscar y al final de la cola la mayoría tienen una voz no vamos pero no vamos a decir podemos dar un poquito de zoom para que ellos pueden hacerlo en la voz una voz que tienen ellos al final de la cola cuando están en pareja ahí hay una hembra y un macho más adelante se voy a aplicar cómo identificar también nuestros peces oscar y eso será también en otro vídeo para que puedan ver bueno lo que les quiero decir es que nunca pueden mezclar sus peces golf y estos peces golf y con nuestros peces costa porque si lo mezclamos ya ustedes saben lo que van a pasar un ejemplo un ejemplo para poner un ejemplo así como siempre ustedes saben es bueno a veces mezclarles un poco de anime con esto ejemplo estos dos peces oscar hay uno que es kenpachi y otro el abuelo de kenpachi para decirle así ejemplo están entrenando y un ejemplo le metemos vamos a meterle este pez aquí este golfis este golfis que sea tenchinhan vamos a suponer o yancha si yancha el de la dragon ball zeta ese golfis que está bien bonito pero no hay como se ven como se ve es un ejemplo ese es ese yancha este este sería bueno no vamos a este este que está aquí este este semi cabeza de león vamos a ver si le podemos acercar la cabeza yo me voy a este es un semi cabeza de león vamos a poner que ese ese acril ya que ellos no sean que en parche este que en parche el abuelo de que en parche entrenando entonces este golfis que está aquí este telecopio que este telecopio sea bueno que emite el poco más o menos así me está el poco entonces si mezclamos esos peces es un ejemplo para decirle cuando mezclamos estos peces por ejemplo el pez golfis con pez oscar vamos lo vamos a utilizar de alimento porque al mezclar estos peces los oscar se lo van a comer a los peces oscar no le gusta que hagan peces de otra de otra especie mayormente son territoriales estos peces también se pueden conseguir en el amazona gran variedad de estos peces oscar también hay oscar estos son oscar albino hay oscar negro que también más adelante también se lo voy a mostrar ellos pero estos peces dan un buen contrato a una pesera si ustedes quieren unos peces mayormente solitarios pueden conseguirse esos peces son peces que no no necesitan mucho oxígeno son peces que aguantan le puedo decir que aguantan muchísimo un ejemplo si se nos daña nuestra bomba de oxígeno o nuestro filtro de aire o nuestro filtro de carcada nuestros peces oscar pueden sobrevivir de un día para otro con varios casos como a veces se daña la luna ejemplo se daña el tendido eléctrico y a veces se no va el oxígeno de nuestra pecera nuestros peces oscar pueden sobrevivir al 100% y la alimentación de estos peces es sencilla muchas personas en muchos países alimentan los peces oscar con renacuajo con renacuajo esos son de los renacuajos de la plaga que le mostré en un vídeo anterior muchas personas lo utilizan para alimentarlo porque los oscar crecen a un tamaño grandísimo bueno los oscar más grandes que yo he podido ver aquí en mi país o que lo he tenido cerca en los ríos es de medio metro he podido ver estos oscar oscar también en muchos países lo usan como modo de alimentación estos peces que estos son grandes peces y en verdad hay muchas 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 personas también que lo venden como como comestible y también lo venden como peces de acuario esto vamos a seguir soltando estos estos golpes aquí para qué para que lo puedan observar y estos oscar como lo pudieron ver los oscar albinos en muchos países le dicen el pez pavón estos son estos peces son oriundo de sudamérica en mucha parte de sudamérica lo usan lo venden en el mercado local como como pez de alimenticio así mismo como lo usan también en mi país que no lo buscan lo busca el negro lo usan como pez alimenticio esto también pertenecen a las ramas de los cíclidos como ya lo pueden dar ahí los peces también son un ciclo para lo que no lo saben y mi gente también les quiero hablar de varias variedades que no se pueden mezclar con nuestros peces oscar para que no crean nada más que son los golfees ejemplo no le pueden echar el guppi si le echan pez guppi nuestro oscar los guppi van a servirle de alimentación para nuestros peces oscar tampoco pueden usar tetra ni ejemplo de la tetra transgénica no pueden echarle tetra transgénica porque se la van a comer si le echan tetras el pai o de las tetra neón también se la van a comer de los peces balbutigre tampoco pueden utilizarlo ya que los peces balbutigre son un pez un poquito un poquito agresivo no se lo pueden echar tampoco le pueden echar pez ángel muy pequeño ahora si nuestro pez ángel están un poco grande se le pueden echar se pueden echar pueden convivir con nuestros peces oscar aparte de eso tampoco pueden convivir con peces con con muy pequeño y ahora si nuestros peces hoy son un poquito más grande pueden utilizar el empece en pecera de peces oscar mayormente estos pues se tienen una autodefensa que no se enferman tan rápido ejemplo como nuestros peces golf y que nuestro pez al golf y cuando la temperatura varía un ejemplo aquí en mi país ya casi está por entrar el invierno no es que el invierno que cae nieve sino es que hace un poquito de frío ejemplo eso enferma a veces nuestros peces golf y a los peces oscar no le pasa nada con ese cambio de temperatura tampoco no es fácil que los parásitos tanto como la garrapata o como la famosa ancla que ataca mucho a nuestros peces golf y es difícil que se le pegue a los peces oscar bueno hasta aquí es el vídeo y si el vídeo le gustó denle like suscríbanse a mi canal si quieren ver más vídeos así compártanlo con sus amigos ustedes saben criadero de betas y golf y javier rd muchas gracias por su tiempo pasen buenas se le agradece no se pierdan mi próximo vídeo